El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La industria de la maquinaria agrícola, como otras actividades que tienen vinculación con el sector agropecuario, no termina bien el año. Si bien el segmento de las autopropulsadas, donde están los rubros más importantes, como son los tractores, las cosechadoras y las pulverizadoras, tuvieron en octubre un repunte, el balance anual va a estar en rojo. Repasemos primero los números de octubre, donde los tractores crecieron un 9,6% en cuanto a las ventas, las cosechadoras un 11,8% y las pulverizadoras fueron las únicas que tuvieron una retracción del 13%. Si esto lo trasladamos a los primeros 10 meses del año, ahí vemos que los tractores tienen una retracción del 7,4%, lo que significa que se han vendido en lo que va del año 394 tractores menos. En el caso de la cosechadora, la caída es mayor, 24,4% y eso significa que son 167 cosechadoras menos que se vendieron respecto al año pasado. Y las pulverizadoras también tienen una caída del 23,6%, lo que significa una retracción de 151 unidades. Si sumamos los tres ítems, nos da que la caída global es del 10,7% y eso significa que hay 712 unidades, tanto en tractores, cosechadoras como pulverizadoras, que se vendieron menos que el año pasado. En este escenario, la Cámara de Industriales, Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba advirtió que ya hay algunas empresas que están analizando o tomaron la decisión de parar la producción, hacer algunos adelantos de vacaciones a partir de diciembre, incluso algunas tienen previsto parar toda la producción y los nuevos planes hasta febrero para ver cómo la macroeconomía y también las lluvias ayudan a la recuperación del sector. ¿Cómo es la perspectiva? La llegada de las lluvias, justamente como decíamos anteriormente, es un aliciente para el sector que están viendo si de acá a los próximos meses puede haber alguna reactivación, pero todo va a pasar por lo que sea la macroeconomía. En definitiva, en el sector está esperando que la reactivación les permita volver a las ventas promedios que tuvieron en los últimos 10 años por encima de lo que fue justamente el 2023. Gracias. Gracias.